Cazadores de lo Paranormal 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 de 11, 12 años que lo trataron de exorcizar pero obviamente no lo pudieron hacer, sí. ¿Esto en dónde fue? A ver, ya te digo. Ah, sí es cierto. Dice... Espérame, que está abriendo eso. De hecho, lo que abre... Y fue en el 2011. Lo que va abriendo la información. ¿2011? Un exorciamiento de 2011. Está a los cinco años. Chécate la fecha. Luego tenemos la mala costumbre de llegar exactamente al año. Digo, es muy curioso. Bueno, a las cuatro de la tarde va a hacer la conferencia. Pero ahí dice... Es la primera vez en mucho tiempo que voy a dar una conferencia. Quiero decirles yo ya no doy conferencias, ya no me gusta dar conferencias. Esto lo estoy haciendo por algo muy especial para el Terror Fest. Y voy a llevar a gente especializada, va a estar Montalvo, van a ir varios de los muchachos para hacer una conferencia muy amena. Entonces, por favor no se la pierdan porque vamos a tocar temas muy interesantes y obviamente digo, pues de pasadita así como que no queriendo darle dos tres patas en el trasero al Mausano. Ya saben cómo son. Además, si ya saben cómo es el niño, pues para que lo pellizquen, ¿no? Después de la noche nos vamos a una... a la conferencia a la... No, a cenar. Vamos a ir al restaurante Las Brasas. Ok. Delicioso restaurante y de ahí nos vamos a ir ya a la investigación. A la investigación. Vamos a dividirla en tres etapas. La primera etapa, como van a haber medios de comunicación, va a haber gente invitada, tanto gente que va a ganar concursos adentro del Terror Fest, como gente, bueno, muy interesada en el tema ya que incluso están solicitando una entrevista con nosotros, se les van a dar un curso primero de seguridad, de qué hacer, qué no hacer, dónde ubicarse y dónde no se tienen que ubicar ahí en las escuelas. Ok. Porque es distinto, o sea, es distinto. O sea, la... la manera de organizarnos por seguridad de los panteones o lugares abiertos es muy distinta a la que hacemos nosotros en lugares cerrados. Entonces, vamos a platicar con la gente, vamos a hacer ahí el curso, vamos a algunos ensayos con personas y después pasamos al curso paranormal. Ya teniendo lo que es el curso paranormal, vamos a... Lalo se va a encargar de lo que es el conteo de los participantes y vamos a entrar primero en los casas. Vamos a hacer la investigación, vamos a ubicar los puntos de contacto y ya después vamos a empezar a meter a las personas en calidad de testigos. Y bueno, vamos a ver qué se ve, qué se graba, qué testimonio sacamos y ver si de alguna manera pues podemos encontrar cuál es el problema que existe en esa escuela. Pero normalmente, yo creo que nos comentaron en un momento dado cuál era la verdadera realidad de ese lugar, ¿no? A ver, cuéntame. No, yo te estoy preguntando porque yo desconozco eso. Vamos a hacer una investigación de qué es lo que se aparece ahí. Mira, el principio era que era algo de la escuela, pero ya el hecho que salió información de que antes era un hospital, los hospitales esencialmente hablando son lugares donde si han fallecido muchas personas, ha habido mucho dolor, tanto de la persona que fallece como de los familiares que ahí se quedaron, entonces suele haber arraigos. Entonces, vamos a investigar por ahí. Yo creo que esa es la línea que nos debe de interesar más que lo que es la etapa como escuela, que en la etapa escuela hay hubo consecuencias, pero son consecuencias. Nosotros vamos a buscar el origen. Ah, ok. Pues va a estar muy interesante y bueno, eso va a ser, pues lo vamos a vivir en la noche, en el sábado. Sí. Y ya el domingo a las cuatro de la tarde se presenta el grupo de Rock Los Casa en un concierto que se va a dar ahí con la música del soundtrack. Va a haber cosas muy, muy interesantes ahí en ese día y bueno, pues nos tenemos que despedir porque tenemos que regresar nuevamente a la Ciudad de México. Entonces, creo que las cosas se van a poner a todos lados ya. Sí, la verdad sí. Sí, pues una invitación a todos los de ese lugar para que vayan a visitarla. Pues ahí está la invitación para todos ustedes. Estaremos haciendo varias investigaciones y bueno, cambiando de tema, tú eres un enamorado del buceo, ¿no? Sí, caray. Oye, que hubo un video hoy en la mañana. Sí, 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 que hubo un video que tristemente se ha hecho viral por, no por lo que es, sino por unas circunstancias. ¿Cómo es un buzo? No, 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 no. El buzo salió. Ahorita, si nos pudieran poner el video. A ver, vamos a verlo porque yo quiero. Mira, esto es Isla de Guadalupe. Ajá. Ahí, un poquito antes el video. Sí, porque esa ya es la parte, ahí empieza. El tiburón se acerca a morder el cebo, le quitan el cebo y el tiburón se impacta directamente en la jaula. De acuerdo. Son jaulas de vigilancia, no son jaulas turísticas. De acuerdo. Ahí el personal del barco actúa bien. Al tiburón, al estar atrapado, genera mucho estrés que hace él, le da una salida al tiburón, aunque sea por arriba. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Están ahí, bueno, pues al pendiente de poder sacar al tiburón. El tiburón efectivamente sale lesionado. Qué poca madre, que mucha gente. Y se libera. El buzo que estaba era un buzo experimentado. La mayoría de las personas cuando ven este tipo de situaciones lo que hacen es querer salir. Y eso no lo debes de hacer porque tienes un animal de más de una tonelada que de un golpe te puede matar. Y si te topas con la boca, igual. ¿Qué hizo el buzo? Fondeó. Fondeas y te cubres. Y esperas a que el animal se salga o tú encontrar una salida lateral. Ve, el buzo no se puede ir nadando porque vas con mucho lastre. Bajas aproximadamente con unos 20 kilos de plomo. Lo cual te hace imposible nadar. Entonces, sale el buzo, el buzo salió bien con un par de golpes, pero fuera de eso estuvo bien. Ves a la gente que aplaude. Les comento esta situación. Esto, obviamente, este tipo de videos pues pone en riesgo lo que es la observación del tiburón blanco en México y lo que es en jaula. Muy, muy en riesgo. Es que el problema es que están yendo turistas. O sea, ese es el problema y que ya el tiburón blanco ya está asociando la carnada, ya está asociando la carnada y las jaulas con comida. ¿Qué hizo el tiburón? Arrancó de frente hacia la jaula. El tiburón no puede nadar hacia atrás. Entonces, buscó la única salida y la única salida que existía para el tiburón en ese momento era la entrada a la jaula. La entrada de la jaula tiene aproximadamente un metro, un metro diez porque son jaulas de observación o de marcaje de tiburones. Ahí está lastimado. Sí, el tiburón, o sea... Es el que más no creo que sobreviva. No, sí. No, sí. Les comento porque el tiburón blanco es tal vez la única... Bueno, los tiburones en general son la única especie que pueden regenerar cualquier parte de su cuerpo incluyendo el cerebro. Por eso han existido experimentos. Al día de hoy existen estudios para ver cómo el tiburón blanco regenera las células del cerebro. Pero fíjate, yo llevo varias cosas ahí. ¿No puedes regresar tantito al video? Diego, mira. Ahí, páralo. Ahí, ahí, páralo. Si te das cuenta, ahí va el tiburón. Sí. El problema es que el... A ver si estoy... El pendejo que trae el cebo jala el cebo en el último momento cuando ya el tiburón está cerca de la jaula. Mira, córrelo. Míralo. Ahí ya lo jaló y ya lo deja adentro. Sí, es que ese es el problema. O sea, sí está bien que lo jalen en el último momento porque no les puedes dar de comer. O sea, el tiburón no se puede llevar el cebo. ¿Por qué? Porque si tú le das de comer, pues el tiburón se queda. Entonces, el problema fue que cuando jala el cebo, lo único que hizo fue enderezar el tiburón en línea recta hacia la jaula. ¿Dónde está herido el animal? En una aleta. Pero, Vicky, este... Ve esto, ve esto, ve esto. Mira, fíjate. El güey ese de naranja bien nalga, ¿eh? Y bien saca el de punta. Obsérvenlo, ¿eh? Obsérvenlo. Salió. Ya trae el visor. Ya se va a meter. Dice, no, pues ni más. Mejor me quedo afuera. No, lo que pasa es que ve las burbujas. Él ve las burbujas y ve que ya viene el buzo en ascenso. Ay, ya. Ese es un error tremendo de gente que yo siento que no está capacitada. O sea, está bien la observación, creo que hay gente muy capacitada para hacer esto, pero le están poniendo, yo creo que el precio es muy caro para poner en riesgo la vida del tiburón. Deja al pendejo que está ahí adentro. Pero digo, la realidad... No, y va a haber consecuencias. O sea, este es un parque. Es un parque de resguardo de la especie. O sea, es una zona protegida. Tú para poder entrar ahí, porque eso también es lo que se va a poner en investigación, si todas las personas que estaban ahí portaban el brazalete de ingreso al parque. Ya hay pego. Uno. Dos. El tipo de cebo que se tiene que utilizar no es para andárselo quitando al tiburón. Muchos de los barcos que van allá lo hacen para que la gente tenga una visión así del momento en el que el tiburón suelta la mordida. Entonces, ahí es donde toman las fotos. Y ahora, esto no lo digo sin saber. O sea, yo soy buzo, he asistido, ya es mi quinto viaje a Isla de Guadalupe. He ido cinco, cinco años. De las siete temporadas que se ha abierto esto, yo he ido en cinco. Entonces, conozco a la gente de ese barco, es el Solimar. Yo voy con otros barcos, yo voy con el Seascape o voy con el EcoSport. para mí son la gente más seria que se manejan en el medio de lo que es la observación de los tiburones. Este es un problema, o sea, el tiburón blanco, si bien es cierto, se metió a la jaula, yo no vi que fuera el asesino que toda la gente señala. O sea, era para que el tiburón agarrara y buscara el buzo y le hubiera hecho pedazos. Ahí no lo hizo. El tiburón lo único que quería era salir. De cuando se estrenó la película de tiburón 1977, existían alrededor de 40 mil tiburones blancos en el mundo. Al día de hoy, existen menos de 3 mil tiburones en el mundo. O sea, sí, la película tuvo un efecto muy negativo. Porque la gente, tiburón blanco y todos lo quieren ir a matar. Cuando es una especie que se dedica en particular de la limpieza de los grandes mamíferos. Nosotros seguimos platicando de tiburón. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Cazadores de lo Paranormal. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo Regresamos Cazadores de lo Paranormal entonces yo te pregunto ¿Quién tuvo la culpa? Ahí hay un culpable la persona que jala el cebo es lo que comentaba porque si no puedes quitarle el cebo al animal déjaselo déjaselo el tiburón ¿qué hace? agarra la presa y se va y no se hubiera estrellado contra la jaula al momento de jalarle la presa el tiburón sigue a la presa y es ahí cuando el tiburón se encuentra con la entrada de la jaula en algunos medios de comunicación se señala que la jaula se rompió no se rompió la jaula tiene unas aperturas de un metro diez un metro veinte dependiendo ¿cuánto mide la jaula de la lóvar 3 metros 40 de altura 3 metros 40 4 metros y de ancho al tener unos 2 metros o sea quiere decir que si estamos de acuerdo con todo el respeto del mundo pero de todo el equipo que está ahí dicen que por uno pagan todos ahí hay una persona que no tenía que haber hecho este tipo de estupideces que es la persona que tenía el sebo estas son estas de acuerdo y obviamente de esto va a haber consecuencias porque la autoridad lo más seguro es que ya viendo la gravedad de esto cierre esas visitas o este tipo de cosas si caray estas son estas de acuerdo que bueno que no hay o va a tener que ser más o sea cada vez que vaya un barco poner personal de la zagarpa de secretaría de pesca que esté vigilando o poner una gente de marina otros incapacitados no pero pero tiene que haber gente capacitada por ejemplo ahí en la isla tienes a mauricio hoyos que es la máxima autoridad a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con la tiburón blanco no mauricio hoyos tiene algo que ver con con el oiga no no este el vídeo del señor de guadalupe que se hizo que salió muy afamado y muy galardonado el vídeo que salió con lópez oiga incluso el señor de guadalupe lo hizo o ven el tiburón gigantesco que salió grabado son vídeos de él y él es un experto biólogo marino tiene que ver algo con la que era la directora de chapultepec del zoológico tiene que ver más con lo que era con lo que es la fundación WWE de carlos slim de telmex de los de conservación de la vida de los animales es un problemón esto no o sea porque tú tienes el vídeo donde tú estás buceando y se te deja venir te los paso a producción para que lo suban por favor si me gustaría que lo viéramos lo que sería la contra lo que le pasa a los cazas lo que hay que hacer cuando tenemos investigaciones y que se nos viene un tiburón un tiburón ahí fuerte yo tengo una pregunta para ti sobre eso mismo dices que es un área protegida una reserva protegida que pasa hay más tiburones ahí si entonces todos sabemos que al momento de que huelen sangre van sobre ellos ese tiburón no no precisamente si claro ese tiburón ahorita es presa un tiempo todos los tiburones al momento de atacar sangra pierden dientes alguna cortada porque son animales salvajes o sea que están cazando animales salvajes ya pasaste tu video ahorita se lo paso si quiero que vean ustedes el video pero mucha gente dice bueno que tiene que ver este video con lo que ustedes hacen porque que hubiera sucedido si de repente llega lo mata todo el rollo y al rato empiezan a suceder los clásicos fenómenos paranormales en donde se ve esto se ve aquellos no se que hasta eso no estas de acuerdo claro Carlos porque aunque parezca increíble existen barcos fantasmas y inclusive en los fundimientos de aviones y de barcos se han reportado que hay fantasmas abajo de ellos ¿sabías que la semana pasada en el triángulo de las vermugas flotó un barco antiguo? regresó otro y cosa curiosa en los últimos dos años en los últimos dos años se han regresado ya cuatro barcos cuatro barcos fantasmas no desaparecidos por eso estaban en el fondo son barcos que estuvieron flotando así que llegan todos oxidados de todas partes y llegan solitos a costas ¿tenemos imágenes? si hay muchas a ver pero esto se está poniendo bueno caray ahorita se los paso aquí a producción no me meten el chisme mejor dígame quién es el chismoso no en serio tienes esa información de ese barco porque es el cuarto que regresa en los últimos dos años yo lo este de pura casualidad me metía en una página de la NASA y todo eso y ahí de repente apareció el video donde llegó un barco este antiguo a la costa y todos dicen que hablan que salió del triángulo de las Bermudas que ese barco volvió a flotar y el mar lo llevó a la costa pero estaría bueno si tener un poco más de información voy a tratar de de revisarla pues si se valdría la pena que me lo checaran está muy interesante muy muy interesante porque pues esto casi no se había dado o sea si hay barcos fantasmas o sea es muy común por ejemplo en los mares de China o en la India en la zona de la India que de repente va la gente en un crucero y de repente ven un barco abandonado ahí y bajo las leyes internacionales vas a saber quién lo vas a saber quién lo encuentras si son en aguas internacionales también es cierto que muchos de esos barcos fueron víctimas de piratería que hacen los piratas llegan matan a toda la gente que está ahí adentro saquean el barco y lo abandonan y el barco se queda ahí divagando es que también para que pasa por México se habló de China ¿eh? ah sí sí todo parecido con la realidad es una coincidencia no y esa es gran historia de esos barcos o sea muchos de los barcos o sea no todo fue diría la vuelta de Jairi los ovnis no o sea algunos barcos fueron asaltados ahí por piratas y abandonados y el barco quedó divagando ahí obviamente les quemaban todo lo que era el sistema de comunicación quemaban pantallas quemaban registros y nada más el barco quedaba ahí flotando hay un barco que 80 años después regresó que chingonerío está muy padre está muy muy padre pero deben de regresar hechos ya una sí 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 no de hecho como dice Nick ahorita y subirte no no te puedes porque llegan todos oxidados pisas algo mal y te vas para el fondo sí sí yo me acuerdo la vez que estuve en un barco abandonado pero estuvimos por ejemplo en el Queen Merwey o sea tú ves el barco enorme y todo pero tiene unas unas bodegas impresionantes puta cómo le hicieron para hacer este espacio pero tremendo entonces tú pisas está mal y te vas a recuerdo ahorita la película esta famosa película que se llama el barco fantasma no se acuerdan de esa película que están que llega un cabrón y que le dicen que encontró un barco y no sé qué que hay dinero sí pero recuerda que esa película del barco fantasma acuérdate que todo el que llega y entra ese barco muere y muere en forma este hay impregnación muchas veces ha habido barcos que son historias por ejemplo el SS Indianapolis que es hundido ese barco transportaba la bomba atómica es hundido lo parten a la mitad y toda la tripulación quedó a la deriva durante varias semanas y era un comedero para los tiburones que no te la acababas muy pocos sobrevivieron entre los pocos que sobrevivieron fue el capitán del SS Indianapolis y de hecho que curiosamente hacen mención de ese barco en la película de tiburón el SS Indianapolis claro que era el tiburonero que menciona que tenía una herida porque él había estado en el SS Indianapolis y hay muchos barcos que son muy famosos que son barcos fantasmas y que se ven en diferentes lados por ejemplo una de las que es muy famosa que dicen que se ve es el Titanic muchos dicen no es que pasó un barco decía Titanic había gente y no sé que obviamente pues ya nada que ver ahora la profundidad del marco es brutal estás hablando de cuántos kilómetros el Titanic se encuentra a más de 3600 metros de profundidad 300 metros y medio casi pero cuál es la profundidad no, no pon ese video lo tiene que ver la gente es nada más ya llegó a la playa ahí ya no hay ni playa eso es un misterio pero pero chécalo ponlo allá ¿no? a ver pues voy y se lo paso vamos a ahorita lo que va a que vean este video este es es interesantísimo lo que es los barcos hundidos por ejemplo para los amigos que son pilotos aviadores si tú vas por Tepozotlán Morelos a cierta altura se mete la comunicación y se oye la voz de Pedro Infante ya si, si la habías comentado si te la sabías esa no pero ¿por qué no las platicas Carlos? es eso es eso o sea es famosísimo y mucha gente dice que Pedro Infante todavía sigue volando y lo que pasa es que bueno todas las señales que están en el cielo pues obviamente rebotan algunas llegan a salir al espacio y otras se quedan rebotando la atmósfera entonces tú pasas y puedes correr con la gran fortuna de que recibes la comunicación y empiezas a escuchar o sea Pedro hablando ¿no? no imagínate ahorita ¿cuántos años tendría Pedro Infante? yo ya de más de 100 100 casi bueno acuérdate que acaba de salir una publicación hace como 3 semanas que acaba de fallecer Pedro Infante no Pepe Toño Pepe Toño no 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 era Pepe Toño lo que pasa es que el hijo de Pedro muere y posteriormente hubo una persona que decía que era Pedro Infante la misma voz características físico y no sé qué de acuerdo a su edad que se se llamaba Pepe Toño y cantaba le hicieron un montón de reportajes y después decían que él era el verdadero Pedro Infante cuestiones de mercadotecnia ¿no? lo mismo que decían que Elvis Prende y lo mismo que decían que Michael Jackson que era que Juan Gabriel y pues ya saben ¿no? Paul McCartney también mencionaba eso de que Paul McCartney había muerto y que este el instituto eso se la van prolongando ¿no? es parte de ¿no? es como que toda todo un sistema ¿no? un sistema también de Jenny Rivera de Selene o sea les voy a decir una cosa prestigiosa marca de cosméticos de la cual no diré su nombre acaba de firmar un contrato con Selene y ahorita su imagen pero tú sabías por ejemplo si se hicieron estudios muy fuertes para lo del avión del accidente Jenny Rivera y si se supo aquí si se supo lo último que le pasó por la cabeza a Jenny en el momento de la explosión vas a decir algo ¿tienes que decir algo? es opinión ¿sabes o no? bueno no no sé el motor ¿por qué me empujan? pero si este si se comenta mucho que supuestamente Jenny Rivera estaba en el narco y que por eso se tuvo que esconder y que no quería problemas o sea son tantas cosas que se dicen mira ahí te va el chisme hay tanto chisme como el de Paco Staley ¿no? bueno es que eso si de Paco Staley si me consta porque yo vi las fotografías pero todo el mundo vimos esas fotos pero ¿qué te consta? de la plancha ¿la plancha? si ya cuando lo abren y todo la necropsia y todo ajá ¿y? pues o sea que no creo que hayan este o sea lo hayan hecho para mentir ¿no? pues obviamente si fue real pero se parte bueno una cosa es que la consuman y otra cosa es que esté dentro de ¿no? o sea cuando le hacen la necropsia aparecen huellas de coca ¿sí? sí pero una cosa es que la consume y otra cosa es que estaba dentro de se son distribuidos y más como lo quisieron manejar hay que recordar que Paco Stanley siendo una de las estrellas más sobresalientes de la televisora ya de de San Ángel se había ido en ese momento estaba en Ateca sí por eso se había ido a la competencia a la naciente competencia de lo que era de lo que es la televisora y de San Jerónimo hubo muchos chismes hubo muchas cosas ahí muy extrañas hubo procesos penales en contra de Mayito y su esposa y bueno Ana Brenda ¿cómo se llamaba? era Brenda no Ana Brenda y hubo muchos chismes al respecto desde desde cuestiones de infidería cuestiones de narcotráfico o sea hubo muchas cosas pero jurídicamente hablando o sea la verdad o sea no salió las personas que quedaron señaladas salieron libres nunca se mencionó en medio o por lo menos si fueron absueltos o no fueron absueltos simplemente pasaron un periodo de varios años en la cárcel esta chica que entonces salió fue conocida sí Paola Paola y lindísima persona o sea en las pocas horas que la conocimos sí se cobra muy caro y que por cierto tienen su grupo musical ¿ah también? sí 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 está ella está Liliana Lagos está pura planta estaba Isabel Magos estaba ¿sí sabes por qué pura planta no? pues porque se ruedan con cualquiera abren sus patitas con cualquiera entonces pues ese es o sea pues el narcotráfico se está metido en muchos chismes en esta situación o sea no olvidar a John Sebastian ¿no? sí a Valentín Elizal pero que todos estos personajes curiosamente dinero no necesitaban no pues no no yo estuve en el homicidio de Valentín Elizal si supieron ¿sí te acuerdas? ¿no? sí incluso tiene investigación sí yo estaba en el lugar él fue aquí en Reynosa yo iba a dar una conferencia y nos vimos en el hotel ese día él iba llegando porque tuvimos una anécdota curiosísima en el programa de nuestra casa que en aquella época estábamos produciendo de repente de repente llegó Valentín Elizalde y yo ya lo había escuchado al Vale yo ya lo había escuchado entonces le digo en ese tiempo a mi gente es que me voy a tomar una foto con Valentín ya vamos en el camerino y entonces hago con mi cámara que en ese tiempo no eran las cámaras de celular sino la cámara normal entonces abro la la puerta del camerino y Valentín estaba con su cámara y yo estaba con mi cámara o sea nos lo querían nos íbamos a retratarnos juntos entonces fue muy curioso entonces ahí en la plática me dijo no pues voy a Reynosa y pues ya también nos vemos en el hotel y ya está ahí quedó yo ya cuando llegué al hotel en ese momento yo le dije vamos a mi conferencia y después nos pasamos al Palenque pero él tenía que irse antes entonces yo quedé de ahí de terminar mi conferencia e irme al Palenque cuando termino mi conferencia me avisan que lo acababan de asesinar lo acababan de matar entonces yo me traslado al Ministerio Público donde estaba ya la familia o todo este rollo y bueno traían ahí todas las madres la señora estaba sin la furia es de más decirte y el que llegó ahí porque ahí me lo platican yo estaba ahí en el viejón el viejón era el que sacó a Valentín Elizalde a la fama porque él era mesero por ahí se decía que había su rollo la señora ya era viuda entonces el señor estaba ahí metido bueno no estaba metido se lo estaba metiendo entonces de ahí en el asunto en el asunto en el asunto entonces de ahí se vino la situación de que ella exigía a los asesinos que llegó el señor me consta yo lo vi le puso una bufetana me dijo cállate ya mataron a tu hijo la que quieras que mate suelto el dinero sacaron el cadáver salieron todos aviones y fue un vámonos y yo pues obviamente me salí de la ciudad y se acabó eso fue lo que corresponde a Valentín que fue lo que sucedió ahí todo el mundo menciona que fue la famosa canción que se llamó a mis enemigos la que presentó ahí en un lugar donde no tenía que presentarla vámonos a su corte rápido que él se nos fue el corte y regresamos estamos aquí en su programa ¿tu nombre de investigación? ¿Chin? ¿el Valentín? sale ya está cazadores de lo paranormal sigue escuchando cazadores de lo paranormal con Carlos Trejo sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo regresamos a su programa Cazadores de lo Paranormal le recuerdo que vamos a estar en Saltillo este 22 y 23 de octubre en la Expo Terror o Terror Fest eso es para que le den más caché al asunto el sábado 4 de la tarde tenemos la conferencia y el domingo 4 de la tarde toca el grupo Los Casas con los primeros temas de lo que va a ser la serie de televisión Cañitas la casa del terror entonces va a haber cosas muy interesantes no se lo pierdan si están cerca de Saltillo la semana bueno el fin de semana que entra por favor allá nos vemos y estábamos comentando de que llegó un barco un barco abandonado que lo esperaban hace 90 años y hasta ahorita llegó hijo de la chilla yo corro ese cabrón imagínate ya no son los patrón esos de de correos tan cabrón será mexicano a ver échalo Cácaro ese es ese es el barco así llegó 90 años en el mar 90 años y así quedaron 90 años en el mar la madre bueno pero ahí está la anécdota de ese barco que no es que haya estado a la deriva entonces sino de que en aquel tiempo pensaron que estaba en el triángulo de las Bermudas ajá que ahí supuestamente se hundió sí entonces hace como tres semanas algo así más o menos volvió a flote pero eso es imposible imposible totalmente un barco hundido o sea lo primero que pasa por las condiciones de salinidad del agua el barco se empieza a a corroer y ya no tiene es que no tiene la forma de generar aire eso para subir solo con aire puede subir no mira bueno pero recuerda que estamos hablando del triángulo de las Bermudas sí sí pero no pero el triángulo tiene acuérdate que hay leyes físicas que no pueden ni un fantasma romper o sea ahí sí no hay falla para que suba esto tiene que haber una burbuja de aire muy grande y el barco tener la capacidad de sostenerla para poder subir era más entonces mira la teoría en este caso que se aplicaría es que este barco fue víctima de piratería y fue abandonado ahora están hablando de un barco de 90 años tiene una caldera allá atrás posiblemente explotó no creo pero todavía está ahí lo que es la chimenea y si hubiera explotado también de abajo se hubiera dañado el barco y se hubiera hundido yo lo que creo es que la corrosión hizo que el peso de la chimenea cayera sobre lo que es la cubierta del barco está impresionante o sea lo que pasa es que estos barcos ya no los buscaban entonces ya no aparecían en radar y se quedó divagando en esa zona a lo mejor las corrientes lo llevaron al norte regresó o sea ¿90 años? sí es un mar muy grande es un mar muy grande y acuérdate que los ahorita los satélites buscan barcos de tecnología actual no de tecnologías anteriores buscan el radio faro del barco buscan lo que es el GPS del barco o sea buscan cosas muy en particular de los barcos ¿qué pasa? cuando un avión se estrella o sea estos aviones no tenían caja negra la caja negra o sea no es como mucha gente lo ha pensado que un día me topé con alguien que dijo eso dijo no es que el avión estaba muy mal y de repente salió el capitán del avión y nos dijo no pongan su testamento lo vamos a meter en la caja negra o sea la caja negra no es una caja negra es roja o sea no sirve para guardarlo lo único que hace la caja negra es guardar información las comunicaciones emisiones y recepciones y tiene un transmisor que genera a través de pulsos de ondas de alta frecuencia no de baja de alta frecuencia ¿qué pasa? se estrella el avión explota el avión en algún lugar del mar o de la tierra queda esa caja que está hecho con los materiales más resistentes de bajo peso ¿qué pasa? pues cuando cae rebota por todos lados pero no se destruye como los celulares de antes no que los de ahora los ves feos y ya fallan es que el mío entonces ¿qué hacen? emiten una señal un pulso mediante el cual lo pueden localizar hay muchos aviones que no que han desaparecido y que no los han podido localizar el avión de Malaysia Airlines que tardaron muchos años en encontrarlo y eso quién sabe si era el mismo avión el último avión uno que derribaron allá en la zona uno de Turkish Airlines de Turquía que lo derribaron ahí por la zona de Siria entonces o sea para eso sirve la caja negra estos barcos y los aviones que salían no tienen esas tecnologías y por eso son difíciles de encontrar la única manera de ubicarnos es visualmente ahí está ¿qué pasa? ah es Padme que me hace que ya llegó yo creo que sí pero no contestó ya sí bueno para que vea que también somos videntes acá entonces entonces la caja negra es la culpable no, la puerta ah es la puerta negra y bueno hay muchos fenómenos de veras extra pero hay más historia ¿qué pasó con la gente que iba en el barco? ah pues eso se caen al fondo del mar los animales en fin o sea pero es un barco que va flotando el barco está vamos no en perfectas condiciones pero está está o sea nadie se baja de un barco que funciona o que flota mejor dicho bueno ahí vimos una caldera que estaba fracturada sí pero el barco seguía funcionando sí pero la gente tú no sabes qué haya pensado pues esa gente desapareció sí pero la gente pudo haber dicho no vamos ya se cayó la caldera esto va a abrir nos vamos a hundir ahorita que está flotando vámonos vamos a investigar dónde está encallado ese barco y vamos a pedir los permisos necesarios para ir a investigar para ir a verlos estaría muy padre eso fíjense sí porque imagínate un barco flotante perdido en el inmenso mar que hay y no hay ningún este restos humanos pues se destruyen simplemente somos orgánicos ve la corrosión pues sí normalmente en cualquier lugar tú escarbas y miles de años encuentras fósiles pero tú ve la corrosión que hace el mar las aguas y todo eso y la salinidad a una estructura de acero pues digo un hueso y una piel y un músculo puto pues es no no sobrevives no entonces nada pero les voy a decir una cosa y es que se nota este barco no era de gente rica el Titanic lo encontraron sí a este ni lo buscaron y así hay muchos barcos una una visión hola vente para acá vente vente tenemos poco ¿qué pasa? sí sí estamos aquí en pleno de chisme ¿cómo están? a ver ¿qué haces? ¿cómo están? no me encanta esto que ven acá atrás ¿cómo están? está bien ojalá está aquí en el desmarque ¿te quieres sentar acá? como quieras sí está más alto ¿cómo estás mi querido Diego? hola bien bien mañana te voy a dejar un rato solo con Marco tigre Diego 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 me encanta ese entusiasmo y esa pasión por las cosas ¿qué crees mujer? estamos hablando de un barco que después de 90 años ¿regresó? qué padre regresó del triángulo de las bermudas ¿ok? intacto todo pues no intacto sí pero después de 90 años pero lo más curioso es que en los últimos dos años han regresado cuatro los han escopido paz no se saben o sea son barcos no sé si es la única forma de que anduvieran ahí pero digo el océano es grande pero no tan grande como para que un pinche vaco como si estuviera ¿en dónde? ¿no? contestando tu pregunta de hace rato ¿de qué profundidad tiene el mar? son 3.800 no más ¿cuál es la profundidad más grande? la verdad no se sabe lo más lo más que se ha indagado en profundidad son 11.000 metros de profundidad 11 kilómetros 11 kilómetros en lo que es el abismo de las Islas Marietas allá en el Pacífico ahí muy cerca de la zona de Indonesia Tailandia Malasia o sea toda esa zona es una zona de abismos el abismo de Bering ese está en el norte también está es de las cosas más profundas que se han encontrado muchos dicen que no tiene fondo debe tenerlo la tierra es es redonda pues no redonda es geoide pero vamos o sea tiene tiene fondo tiene fondo pero son inaccesibles para nosotros hace poquito se hizo la investigación creo que fue también Cameron otra vez el que hizo la película Terminator el que hizo la película Titanic él financió un proyecto y encontraron unas cosas maravillosas allá abajo hay una especie de gusanos que se alimentan de lava así es se alimentan de lava los volcanes sub exactamente exactamente y hay una cantidad de proteínas ahí o sea impresionantes no nos vayamos tan lejos conocemos algo así como el 20 30% del mar yo siento que está más yo creo que hasta menos yo creo que está más más visitado y hay más conocimiento en el espacio que en el océano sí sí porque no han hecho tantos bueno es que bueno es que el mar es otra cosa muy distinta es que en el mar en el mar la vida es más sabrosa sí yo también no porque mira el mar o sea la diferencia el espacio que hay en el espacio en el espacio no hay nada en el mar cada 10 metros aumenta una atmósfera la presión ¿qué es una atmósfera? son 10.000 metros de aire el peso de 10.000 metros aire o sea una persona muere a los 35 metros de profundidad si no sabe manejar su presión sí o sea para que te hagas una idea de lo que es la presión tú agarras un globo hágate cuenta que les cae el banco el divorcio la presión alimenticia todos el mismo día no mira imagínate un globo de 10 litros de aire tú sumerges ese globo 10 metros y esos 10 litros de aire se comprimen a 5 ok baja los otros 10 metros de 5 pasa a 2 y medio no pasa a 3.600 baja los otros 10 metros baja a 2 y medio y así sucesivamente o sea imagínate 11.000 metros de profundidad a nivel de presión que existe allá abajo y hay animales seres que viven con ese nivel de presión un ejemplo el depredador más grande que existe sobre la tierra digo sobre el mar gigante no más grande que el calamar humboldt es el cachalote el cachalote se alimenta de ese tipo de calamares y el cachalote que es un animal que vive de oxígeno de aire toma aire y se sumerge en apnea el cachalote si 3 kilómetros y medio y tiene desarrollado un radar un sonar mejor dicho y con ese sonar encuentra allá abajo los animales si porque de hecho ya bajando ciertos metros se va oscureciendo a partir del metro 15 ya perdiste los rojos naranjas y amarillos y ya todo se empieza a ver azul morado las bajas tonalidades nada más sobreviven los colores de baja frecuencia así le decimos a partir de los 40 dependiendo de la zona en aguas turbias a los 3 metros ya no ves los dedos pero por ejemplo en lugares como aguas de Iztapalapa ¿lo o no? si si no en Iztapalapa los 20 centímetros no ves ni madres no pero por ejemplo en en el Caribe tienes profundidades de tienes visibilidad hasta de 80 metros del fondo no de los colores los colores ya se perdieron un tiburón blanco hasta que profundidad puede seguir nadando porque se habla inclusive de medio metro si depende del tamaño del grosor del tiburón o sea el tiburón tú estás en peligro a partir del medio metro de agua no de un tiburón blanco de cualquier tiburón el tiburón blanco no se acerca tanto por el miedo en callar pero si a partir del metro o sea poquito menos del medio metro de agua tú ya estás en peligro de un tiburón pero los tiburones no nos buscan a nosotros como su comida si han dado ataques sí pero es mira una vez yo leí un libro en donde decía que si estabas en el mar es en serio estabas en el mar y te quedabas quieto el tiburón pasaba y se daba la vuelta ok eso lo leí en un libro no sé si el tiburón leyó el mismo libro porque si te atacan le ibas a decir al tiburón y porque no leí ese libro si me lo agarras con lápiz se le empieza a salir es que no estás leyendo es que comentamos el video de lo que a ver si lo tenemos yo porque lo voy a pagar ok si lo viste ve esto ve esto ve esto mira regresamos video ahí está mira ya ahí se va a meter no ahí salió pero no hay que regresar el video ya está afuera si 3 2 otro 2 1 1 ahí nos están echando la bendición ahí está jalan el cebo y el tiburón se mete a la jaula ok y está el otro voy ahí adentro pero se mete a la jaula si con un buzo adentro ya le abren una salida al tiburón si para que se vaya me empieza a ver sangre el otro voy bien el tarsán se quiere meter a luchar pero mira ya sale el tiburón lastimado si pobrecito el otro mira se pone hasta el des ahorita me metes no hay bronca ahí se empiezan a ver las burbujas las burbujas que te dicen que hay consumo de aire ajá ahí es donde la estaña me dice ahí se ven las burbujas del buzo entonces empiezan a jalar al buzo y milagrosamente se salvo milagrosamente se salvo por un pelito entonces estábamos analizando el video de quien fue culpa como se manejo y va a haber consecuencias si pues van a quitar ese tipo de cosas un rato quedamos muy muy poquito tiempo ahí les mando un abrazo a todos no se les olvide ver el programa esto que vieron en facebook saltillo va a estar con nosotros saltillo saltillo ya nos vemos lady paranormal va a estar con nosotros me agradó me agradó pero como han dicho barbie vidente pero lady paranormal también me gusta y sus secuaces y sus secuaces y cuando les comento la reflexión yo quiero compartir con ustedes un pensamiento gracias esto fue cazadores de lo paranormal con carlos trejo y manuel montalbo un espacio dedicado al fenómeno paranormal en voz del único y original cazafantasmas de mexico carlos trejo cazadores de lo paranormal hasta la próxima emisión sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook punto com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico